Eh, quiero mantener un poquito lo que es la calma, voy a tirar por aquí la R, a ver que podemos hacer Tiene pinta de que vamos a morir, o no, o si, o no, pues no, bueno, eh, a ver Hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con el bueno del señor Kane en la top lane amigos míos Que me apetece jugarlo principalmente con el Kane rojo, pero claro, me apetece jugarlo en la top lane Eso sí, requiere amigos míos de extrema habilidad, porque si no vais a hentear como unos locos, o sea, esto es así Que sí es cierto que Kane puede meter unos sablazos bastante importantes, pero sí es cierto que como no controles un poquito el cotarro Probablemente te vayan a dar, pues, bastante, bastante manduca, entonces lo suyo es ir manteniendo, pues un poquito las distancias Por supuesto, nos tenemos que pegar, o sea, es un poco el kit de la cuestión, vale, hace falta darse de putazos Y para eso, amigos míos, nos hace falta, pues un poquito de regeneración de salud, con la cual, pues poder mantenernos en línea Por lo menos durante un periodo bastante considerable de tiempo, por eso estamos utilizando tanto el teleport como las pociones de corrupción Principalmente, vale Recordemos, amigos míos, que hace bastante tiempo los señores de Rito decidieron meterle un buffo al Kane chiquito, vale, al Kane base En el cual lo que hacían es que la Q hiciese bastante daño a minions, esto permitiéndote limpiar oleadas con un poquito más de eficacia, vale, principalmente Entonces, pero bueno, por el momento ya os digo que tampoco hace falta tryhardear demasiado, vale En el sentido de que, recordemos, vale, que conforme más va avanzando el tiempo de la partida Pues más fácil es para nosotros cargar la pasiva Entonces, realmente no es necesario como tal el darnos de hostias desde nivel 1 Simplemente podemos ir, pues, tocando los huevos con la W, pipipim, 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 y vamos viendo, vale De todas maneras, Xin Zhao, y fijaos que, de hecho, la Elise viene a intentar gankearnos Xin Zhao es un personaje que tiene muchísimo daño al principio de la partida Entonces, realmente no es tan tan inteligente el darse de putazos, vale Yo le voy a avisar a esta persona de que la Elise 100% le está echando aquí el invade, la verdad O sea, porque le está pegando un invade de locos Pero bueno, voy a ir a echar un vistacillo por si a lo mejor el blue está intacto Que por el momento parece ser que sí, no lo puedo defender por aquí El, bueno, el Kha'Zix, yo no sé si se lo habrá pensado demasiado o qué Pero bueno, yo por el momento diría que es un poco una locura, la verdad Pero bueno, yo qué sé, vamos viendo, vale Nos pegamos aquí un poquito de hostias contra este muchacho No importa realmente mucho, vale, el que no se haya pegado de pollazos y tal Porque, si bien es cierto, tiene una cantidad de daño descomunal Y ya lo acabáis de ver, que tiene, que se pega unas hostias como panes Pero, lo verdaderamente importante aquí, amigos míos, es mantener, pues, un poquito las distancias Ir manteniendo la calma, vale, y no fliparse demasiado Por el momento, ya os digo, tiene muchísimo, muchísimo daño Y vamos a ser víctimas Pero lo bueno es que tenemos las pociones de corrupción O sea, de corrupción, perdón, tenemos las potis, tenemos galletitas O sea que, verdaderamente, nosotros ahora mismo, pues, estamos en un punto bastante, bastante uno O sea que eso, pues, me sirve realmente, vale Así que, continuemos Pacientes Mientras llevemos un nivelito de farmio medianamente interesante Con eso nos basta y nos sobra, vale O sea, no necesitamos arriesgar mucho más Además, fijaos que nos podemos ir curando, pues, francamente, bastante, bastante bien O sea que, pues, por esa parte, vamos aguantando, vale Realmente, luego ya os digo que sí que le vamos a poder matar Con bastante facilidad, vale O sea, luego en cuanto tengamos el red cane Le pegamos de hostias como si no hubiese un mañana Y aquí nos quedamos solos, vale O sea, pero claro, tiene que llegar, pues, ese maravilloso momento Me quiero ir un poco a tomar por el culo Si no es mucha molestia Muchas gracias, hasta luego Y fijaos como, pues, mantenemos muy bien el tipo O sea, las cosas como son Mantenemos el tipín, pero muy bien hecho O sea que, perfecto Me quiero dar de hostias contra el señor Shinzao Pero claro, yo le voy a ir avisando a este muchacho Para que tenga, pues, algo de cuidado al respecto Porque huele bastante, bastante mal La verdad, mira que se lo había dicho Al tío le ha sudado todo el huevamen Y bastante F, ¿no? En ese sentido, realmente O sea que, pero bueno Nos vamos a ir a tomar por culo Lamentablemente para nosotros Pues oye, le acaba de dar una kill Because le ha salido del huevo Pero bueno Cositas que pasan Nos vamos a la mierda Nos vamos a hacer en primera instancia Yo creo que la hidra voraz, ¿no? O sea, yo creo que la hidra voraz Va a ser un poco Parte De lo que necesitemos Porque al fin y al cabo Nos va a dar bastante robo de vida Y mucho daño de área A nivel general O sea que eso Nos va a venir bastante bien O sea que Ni tan mal A ver, Shinzao, amigo Simplemente respéteme un poco Vale, yo le entiendo Simplemente quiero ser feliz No sé si usted tenga Este tipo de cosas en consideración Asumiré que no ¿Vale? Simplemente quiero ser feliz De nuevo recalco Por favor y gracias Buenas tardes Bueno, pues el tío Una persona bastante Bastante agresiva O sea Tiene pinta de que Amigos como tal Pues tener Nos que tenga O por lo menos No demasiados Me entristece Porque creo que todos Necesitamos tener Algún amiguito De vez en cuando Pero bueno Son cositas que pasan ¿No? Realmente A ver, me molaría Eso sí Aprovechar un poco La ventaja que tenemos Con el tema de Pues todo el daño Que acabamos de De pillar Porque creo que sí Que le podemos llegar a matar La movida es que no tenemos El prender ¿Vale? Para poder estar Pues igualados Por así decirlo ¿Vale? En términos de daño De summoners Pero bueno Aún así yo creo que podemos Hacer cositas Si es cierto que esta persona Se cura bastante Entonces pues puede llegar A ser un problema Para nosotros Pero bueno Nos vamos a ir Un poquito para atrás Muy buenas tardes Compadre Yo le entiendo ¿Vale? No, no, no Lo comparto Pero entender Yo le entiendo Así que por favor Si me puede respetar Pues bienvenido sea Me quiero ir a tomar por culo ¿Vale? Buenas tardes Perfecto Esquivamos un poquito Parece ser que en intercambios cortos Si que estamos logrando Pues un poquito nuestra Nuestra meta Que es tocar los cojones Y ya está ¿Vale? O sea que bastante Bastante bien Dentro de lo que cabe Me molaría pusear todo esto Para joderle El máximo nivel de farmeo posible Tened en cuenta que esta persona Como os he dicho antes No ha vaqueado todavía Y entonces pues Se supone que Querrá vaquear ¿No? En algún momento Digo yo No lo sé Que locos hay en todas partes Pero bueno Tras haber puseado Absolutamente todo esto Fijaos que está llegando La próxima oleada El por supuesto No tiene esta capacidad Que tenemos nosotros Para poder vaquear De una forma Tan rápida ¿Vale? O sea que eso Nos viene muy bien Y ya directamente Pues nos vamos Para la top lane Voy a utilizar Para poder llegar Lo más rápido posible Y fijaos que ahora mismo Tenemos la transformación Pues más o menos A la mitad Aproximadamente Que estamos bien O sea tened en cuenta Que mientras nosotros Estemos en fase de líneas No vamos a tener Verdaderos problemas Al respecto O sea Podemos aguantar Bastante bien el tipo O sea que por esa parte Pues podemos relajarnos Debidamente ¿Vale? Fijaos El nivelito de farmeo Que llevamos Está bastante bien Esta persona que nos saca Más de medio level Pero por motivos obvios Es que principalmente Pues han matado ¿No? O sea este tío Ha pillado una kill aquí Totalmente gratis Y pues bueno Pues son cositas ¿No? Es lo que toca Pero bueno Tampoco pasa nada Porque ya os digo Que somos de late game Así que tenemos Que ir aguantando Intentando pegarnos Lo máximo posible Pero sin llegar A perecer en el intento Que eso es lo verdaderamente Jodido Sobre todo con el Con el game Al principio Tiendes a comerte Un buen par de huevos ¿Sabes? Entonces Lo suyo es Mantener un poquito La cordura Me quiero farmear Todo esto Cuidadito Porque Quiero farmeármelo No morir Entonces Creo que ahora mismo Vamos bien Podemos en principio Vaquear Si no estoy Lo suficientemente loco Efectivamente ¿Vale? Dejamos ahí un ward Supongo que tendré Que vaquear Usando la Q aquí ¿Vale? Curioso Que nos iban a pegar Un ganqueito Bastante importante Pero bueno Al menos Hemos logrado escapar Cosa la cual Me tranquiliza Bastante Entonces pues ni tan mal Me voy a hacer En este caso Las botas jonias ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque Invertir en un centro vampírico Con Kane Realmente no te es tan rentable Tened en cuenta Que el centro vampírico Cuando tú lo compras ¿Vale? Es decir Te cuesta 550 de oro El incrementar De 10 A 5 Es decir Por 550 de oro Vas a tener 5 De daño de ataque Y 7 De robo de vida Que coño No está mal El robo de vida Pero claro Con Kane No te vas a estar pegando Tanto ¿Vale? En plan Con autoataques Entonces no te renta tanto Con los minions y tal Pues hombre Pues tiene un poco Algún que otro pase Pero bueno Para eso ya tienes la E Y tienes diferentes Cositas O sea que por esa parte Pues tampoco es necesario Xin Zhao Se va a hacer AP Y diréis Es un verdadero loco Mira Ese pavo Te revienta Con la E Y se cura un montonazo Con la pasiva Entonces hemos de ser Un poquito precavidos Yo le voy a pedir Un poco de ayuda Al Kha'Zix Yo no sé Si esté jugando Nuestra misma partida O a lo mejor está Yo que sé Jugando al Pokémon Que puede ser Perfectamente O sea Es perfectamente viable Vete tú a saber O sea Vete tú a imaginar A ver Discúlpeme Compadre No pasa nada Nos vamos curando un poquito Pegamos de hostias Buenas tardes Tranquilito No se raye ni un poco Vale Yo quiero ser feliz Es lo único que le voy a estar pidiendo Vale Un poco de felicidad Si pudiera ser Creo que Mi vida por Narnia La verdad Quiero el gordete Y también su ojete Uf Uf Menos mal Vale A ver Está siendo bastante lamentable Todo esto He de decir Que está siendo bastante lamentable Todo esto Eh Que decir al respecto Bueno Esta persona se cura muchísimo Pero creo que podemos hacer algo La verdad O sea Creo que por poder Podemos hacer algo Voy a ir Porque tampoco me fío demasiado De este Kha'Zix La verdad O sea Creo que Estamos jugando con una persona Que está un poquito Reloca Entonces A ver que podemos hacer Yo creo que me voy a morir La verdad Porque es que encima Me acaba de hacer la venta Parda Ojo Bueno Menos mal Le hemos conseguido matar gente Gracias a que Primero estaba el Kha'Zix Y segundo Llevábamos las botas Jonias No llegamos a tener Las Jonias Amigos míos Y la pedazo de pinga Morena que nos comemos Habría sido bastante contundente O sea Ya te lo digo Partiendo de esa base Pero bueno Eh Voy a pillar esta placa No hacerlo Yo creo que sería una falta de respeto Realmente Vale Vamos a pillar esta plaquita Perfecto Eh Y me voy a farmear la siguiente oleada Oleada de gordete Tal Bueno Es lo que hay Vale Hay que tener en cuenta Ciertos factores Si es que Me va a caer un panadero Vale El panadero va a venir a meterme el pito entero Soy consciente de ello Uy El panadero Ha aparecido por el medio Vaya Alguien iba a venir a tocarnos Un poquito el huevo Era Era lo que había No podíamos hacer mucho más Yo sabía que alguien iba a aparecer Alguien Llámalo Quien cojones te salga de los huevos Eh Yo lo sabía Pero bueno Me he arriesgado ¿Nos hemos comido un huevo? Sí Pero bueno También hemos ganado bastante tiempo Dentro de lo que cabe Pues hombre No está mal Se ha hecho ya el creagrietas Nosotros estamos muy 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 cerquita De tener la hidra voraz Incrementando así El valor de nuestras sanaciones O sea que por esa parte Pues bien Spawneamos en nada En poquitos segundos Vamos a utilizar ya Directamente la transformación ¿Vale? Para poder ser unos verdaderos capos Eh Y vamos de una con el teleport Me voy a pillar también un pinky Porque nos va a venir súper súper bien ¿Vale? A ver amigo Discúlpeme Uh No pasa nada No pasa nada Hemos tenido todos un poquitito de lag Lo entendemos Lo asumimos Como dos adultos responsables Y ya está ¿Vale? Y aquí paz Y después gloria Permítame amigo mío Yo entiendo que usted está un poco Aturdido Por lo que son las circunstancias ¿Vale? Lo que son las circunstancias Simplemente Somos conscientes de todo ello Y ya está Metemos un W Tocamos el huevo Por supuesto Nuestro power spike No lo hemos alcanzado O sea Todavía no hemos tenido Eh No tenemos Los objetos Nos hace falta muchísimo Y encima Kane es un personaje Que requiere de mucha manduca ¿Vale? Así que Eh Lo que voy a hacer ahora mismo Pues va a ser Yo creo que Pusear toda esta puta mierda Eh Para poder irme A tomar por culo Y vamos viendo Vale Yo creo que con eso Ya nos basta y nos sobra Buenas tardes compadre Uy Bueno Nada A una persona totalmente cobarde O sea Cuando te enfrentas a este tipo De individuos Hombre Pues uno se pone bastante triste La verdad Las cosas como son Pero bueno Creo que podemos baquear Perfecto El tío salva La plaquita O sea que Genial No podía haber salido mejor Tenemos ya la hidra Pusear Puseamos de locos Daño Tenemos por un tubo Nos curamos también bastante Ya que esto nos da robo de vida O sea que Pues oye No está mal ¿Vale? Los autoataques Van a ser bastante importantes O sea que por esa parte Muy bien Próximo objeto Va a ser el eclipse El cual nos va a dar Pues la capacidad De tener muchísima cantidad De daño A nivel general El escudo Tal Patatín patatán Luego nos haremos el serilda Bueno nos vamos a hacer Diferentes mierduscas Que nos van a venir Espectacularmente bien A ver Eh compadre Yo no es por ser Una persona Verdaderamente Desagradable Pero creo Que sí que vamos a tener Que hablar Realmente de la vida ¿Vale? Creo que usted está siendo Una persona totalmente Horrible ¿Vale? Yo se lo digo Para que lo sepa Está siendo una persona horrible Se lo teníamos que hacer saber Chicos Era lo que había Bueno No me esperaba una zona En la toble La verdad O sea es un poco Como el meme este De seguro que no te esperabas A pepinero en los comentarios Hombre pues yo no me esperaba Una zona en la toble La verdad Eh pero bueno Eso no quiere decir Que no lo agradezca Evidentemente 100% agradecido Amigos 100% agradecido Vamos a aprovechar Aquí a pusear Metamos un poquito de daño Como tiene que ser Ahí está ¿Vale? Guantacito rico ¿Vale? Modo sabrosito Como tiene que ser Bien poderosete Y vamos a tirar la torre No hay teleport Así que esto Amigos míos Es nuestro Encima va a ser el oro De la primera torre No ha sido contada Las placas Evidentemente Pero bueno 450 pavetes A más de buenos Por cierto amigo mío Recuerde Que si le está volando Este tipo de content Pues se puede suscribir ¿Vale? Simplemente para que usted lo sepa Nos vamos a comer una buena polla Eh Somos de esos Amigos Hay que comer de todo ¿Vale? En esta vida Eh por favor compadre Suélteme del puto brazo Vale Suélteme del puto brazo Por favor compadre De nuevo Suélteme del puto brazo Compadre Suélteme del puto brazo Por dios Suélteme del puto brazo Ay dios mío No para este señor ¿Eh? Viene la Elise Viene mi abuela Suélteme del puto brazo ¿Qué no entiende de Suélteme del puto brazo? Pues nada No lo he entendido No lo he entendido Por cualquier cosa de la vida Este señor Le entra por un oído Y le sale por el otro O sea le pela un huevo Lo bueno Es que tenemos ahora mismo Corta curas Entonces ahora al chinito Pues ya le podemos Reventar bastante el culito Dentro de lo que cabe Está bastante bien Porque claro Nosotros ahora mismo Pues coño Teniendo ya Lo que es la llama del verdugo Por mucho O sea tened en cuenta Que el kit de la cuestión Y lo bueno del chinzao AP Es que se cura un montonazo Con la pasiva Pero claro Si nosotros Le cortamos la pasiva Pues que va a hacer el chino Pues no va a hacer una puta mierda ¿Entendéis? Entonces eso Digamos que es El punto positivo Estaba pensando en gastar teleporte En la top lane Pero creo que es bastante más sensato Que lo gastemos en la bot lane Realmente Así que bueno Eso en el momento En el que tengamos que gastarlo En la bot lane Vale Me entendéis Pero bueno A ver Ok No pasa nada Compadre No se raye Ni un poquito Vale No se raye Ni un poquito Que sí Que sí Que no se raye Ni un poquito No se raye Ni un poquito No se raye Ni un poquito No no Ya está Es imposible O sea Ya a partir de este punto Es imposible que este señor Nos mate Y conforme vaya avanzando la partida Cada vez ese punto Será más y más lejano O sea que Está bastante guay La verdad O sea yo creo que Lo estamos haciendo bastante bien Aguantando el tipín Honestamente Aguantando muy dignamente El tipín O sea que perfecto Vamos a aprovechar aquí A meter un poquito de daño Vale Como tiene que ser Aquí está Perfecto Muy bien Vale Bastante digno Es decir Metamos por aquí Un poquitito de daño Ahí está Vale Metamos la Q Muy bien No se si vaya a venir la Elise Es lo más probable O sea yo creo que la Elise Amigos Tiene bastante No se Predilección por nosotros Entonces iremos viendo Pero bueno Esta torre No la voy a poder pillar O sea ahora mismo Tiene un punto bastante Bastante feíto Aunque creo que El Xin Zhao Pues hombre Si viene a por nosotros Le vamos a poder cagar En el pecho Debidamente O sea que no me No me invento nada Es lo que hay Vale O sea somos Somos así Eh discúlpeme Compadre Buenas tardes A tomar por culo Bueno y ya está Y se murió Muy bien Vale La torre la podemos pillar Guantazo 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 Bueno Bastante close Es decir Ha estado bastante cerquita De que nos comamos Una buena mierda Pero bueno Nos podemos ir a tomar por culo ¿Me farmeo esto? A ver Es de ser bastante avaricias La verdad Porque puede venir La Elise Me puede cantar Las 40 Pero Yo lo veo worth it Gente Que os voy a decir Yo lo veo bastante worth it Bueno Cositas No realmente Cositas Bueno la Elise No puede venir Porque está muerta Principalmente O sea que Perfecto Podemos vender Uh potes de corrupción A ver Es que las podemos vender Pero nos quedamos A 50 pavitos Yo creo que los vamos A mantener Vale O sea yo creo que Me voy a quedar aquí Bailando Haciendo un poquito El baile de aquí De Snoop Dogg Y tal Vale Un poquito de chill Bueno a ver No es el de Snoop Dogg Estoy fumándome 15 petardos La verdad Pero bueno De que he tenido un lapsus tío Si ese era el de El de Nasus Coño En fin Da igual Bueno Tenemos el eclipse Prácticamente Casi casi Teniendo el eclipse Amigos míos Ya vamos Modo sexo Pero sexo guarro Además vale O sea nosotros Ya ahora mismo Vamos Full poderosos Porque claro Tenemos unas cantidades De DPS Pues muy heavys Vale Tenemos que ser un escudo Daño porcentual Movilidad O sea penetración De armadura O sea Vamos bastante fuertes Eso no quiere decir Que seamos inmortales Vamos bastante fuertes Es Vamos bastante fuertes Que está muy bien Por ejemplo al panadero Le metemos el pito entero Vale Si queremos O sea Podemos hacerlo Sin ningún tipo de problema A ver Aquí están pasando cosas Eh Están pasando cositas Por lo que sea La verdad Buenas tardes No se rayen ni un poco Hombre Menos mal que hemos logrado Escapar de las garras de la muerte Ir para allá Una locura Prefiero evitarla La verdad No me esperaba yo A una Elise Y a una Yumi Me esperaba al panadero Me esperaba a Elise Pero a Elise Y una Yumi No Sabes O sea Eso Eso no me lo esperaba Creo que voy a utilizar El típico remedio La cuerda huida Que nos viene bien a todos Nos piramos a tomar por culo Y vamos viendo Me molaría pillar el bufo rojo Evidentemente Ser feliz También Se puede tener Bueno Ya depende ¿No? Eh Puedo pillar A ver Yo creo que por poder Se puede Es que creo que podemos Digamos Eh Visitar El recto ajeno Sabes Yo creo que podemos Visitar un poco El recto ajeno Hola Mi man Eh ¿Qué tal? Buenas tardes Ya ya Yo le entiendo Yo le entiendo De verdad O sea Yo Yo lo entiendo Pero Está complicado Bueno Nos hemos vuelto Literalmente Unas bestias Del 1 vs 1 O sea Ya Da igual Puede venir Mahoma El de los huevos de goma O sea Puede venir El papa Jesucristo O sea Puede venir Quien quiera Que realmente En el 1 vs 1 Vamos a dar guerra Vale Quizás No vayamos a matar A todos Pero Guerra Como mínimo Vamos a dar Y eso Es algo bastante bueno Así que Vamos a aprovechar aquí A meter un poquito De presión Amigos míos Como tiene que ser Vale Metamos ahí Un poquito de fuerza Zed Que está ahora mismo Puseando por la tople Y no sea que Bastante bueno Nosotros vamos a Pues apuntar nuevamente A por estos 600 pavitos Que si bien No los vamos a poder pillar De esta torre Ya mismo En la siguiente oleada Yo creo que sí que Deberíamos tener La suficiente capacidad Como para poder hacerlo Por supuesto Limpiamos rápidamente La oleada Que no nos cuesta Absolutamente nada Para garantizar Pues un poco El daño El daño aquí De los minions A ver Compadre Yo le entiendo Vale O sea yo le entiendo Buenas tardes No se rayen Ni un poquito No se rayen Ni un poquito Perfecto Muy bien Como tiene que ser A ver Bueno Aquí yo voy a morir Amigos Soy consciente De todo ello Vale O sea soy consciente Un poco de mis limitaciones Que si un Exaos Que si una Yumi Que si mi abuela En tanga O sea Demasiada mierda Vale Yo puedo aguantar Hasta cierto nivel Yo he dicho Que en el 1 vs 1 Éramos los putos reyes Claro En el 3 vs 1 Bueno pues ya ahí Quizás tengamos Un poquito más de carencias Pero eso Bueno Pues es lo que hay A todo el mundo le pasa Aún así llevamos un farmeo Bastante bastante poderoso Es decir O sea yo creo que vamos En un punto muy óptimo Muy bueno Ojito con el Kha'Zix Se la puede marcar Oye muy bien jugado Oye muy bien jugado La verdad Oye muy bien jugado Bueno Zed haciendo split push Una Yumi Con un millón cien mil O sea bueno Es increíble La cantidad de cenas Que se ha tenido que ir a hacer Esa persona Estando en partidas O sea Un millón cien mil Gente Eso aproximadamente Pues son mil cenas Cena arriba Cena abajo Son mil cenas Bueno Eh Bueno Cada uno tiene sus hobbies ¿No? Realmente Bueno Zed mientras vaya metiendo presión y tal Yo no lo veo mal ¿Vale? O sea es algo que Nos puede hasta beneficiar Está bien Podemos jugar un poquito En torno a ello Va a salir el dragón En un minutito Eh Eso sí Cuidado con coger Según que portales O sea yo voy a pillar este portal Pero Pero claro Pasan cositas A ver Elise Disculpeme Yo la entiendo Yo la entiendo Si yo la entiendo Si yo la entiendo Si yo todo esto lo entiendo Vale Lo entiendo No lo comparto Pero lo entiendo Vale Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo No pasa ni media Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo amigo Lo entiendo No pasa nada No pasa nada Lo entiendo Lo entiendo Buenas tardes Muérase Perfecto Lo entiendo aquí también Yo entiendo muchas cosas Bueno Cositas de Kane amigos Cositas de Kane Vale, es lo que toca Banda, esto es lo que toca Estamos llegando al punto de no retorno con Kane Que es el momento en el que ya te la suda todo Tú ya eres el fornicador estepario Ya te la pelas O sea, tú ya solo vas dándote hostias Y viviendo tu vida Que es como se tiene que vivir realmente, vale Viviendo a base de hostias y viviendo tu vida Panadero, amigo Yo no quiero ser una persona desagradable Todo el mundo lo sabe, vale Pero Hay veces que no me dejan más remedio Vale, por favor, respeteme Bueno, el panadero, claro, quería hacerse tanque Y toda la pesca, y está muy bien, pero claro Es que has topado con justo casualmente Un personaje el cual Hombre, pues es especialista en bajarse tanques ¿No? Que es el Kane rojo, amigos Que recordemos que hacemos daño porcentual En función de la vida máxima Claro, eso, pues bueno Pues bueno, inflige un 44% De la vida máxima como daño físico Lo que pega la R Lo que pega la R no tiene literalmente ningún tipo de sentido O sea, lo que pega la R no tiene literalmente ningún tipo de sentido 44% de la vida máxima O sea, cerca del 50% Because patata y porque le suda la pinga Bueno Interesante, cuanto menos La verdad Interesante, cuanto menos Está muy bien Está muy bien Me gusta Bueno, vamos a aprovechar aquí a pusear ¿No, gente? O sea, mientras no venga nadie a molestar Yo creo que Nosotros tenemos que coger la senda Y... Y a tope Y ya está Que entiendo que esta gente está baqueando O sea, no sé si os habéis fijado en el minimapa Pero... Pero obviamente La people va a venir aquí a tocar el huevo Es así Es lo que hay Vale Entonces Vamos a intentar cuidarnos un poco ¿Quiero el buff azul? Sí Pero el panadero también viene a por mi ordo Entonces Creo que me puedo quedar aquí Ah Mirad el Aphelios Mirad el Aphelios Banda Yo se lo sabía De todas maneras A este tío le veo como lo suficientemente Despreocupado Como para poder Hacerle un all-in Y que entre bien La verdad O sea, yo creo que Hay capacidad Yo creo que hay posibilidades Amigo ¿Va a seguir puseando usted? Se pira Se pira totalmente Está puseando para arriba 100% Era obvio Bueno Una penita La verdad Estaba Eso sí es cierto Estaba a rango de mi W Le podríamos haber matado Pero Yo qué sé He preferido confiar He preferido creer Sabes He preferido creer No ha sido el caso Una pena Una lástima Las cosas como son Pero bueno Volvamos al farm Amigos míos Todo el rato lo mismo Todo el rato All the time the same Vale El puseo es Nuestro amante Vale Hay que pusear Y punto Y ya está Quiero tirar esta torre Evidentemente ¿Vas a poder tirar esta torre? Ya lo veo más jodido La verdad Pero bueno Oye De ilusiones Vive el ser humano Buenas tardes Amigo No se raye Bueno pues parece ser que sí Que hemos podido tirar Muy bien A ver Pobrecito mío O sea Le estamos matando Mientras Estamos tirando el inhibidor O sea Bueno Amigo Buenas tardes Hasta luego Que Dios le bendiga Quiero escapar de las garras de la muerte Pero No tiene muy buena pinta La verdad Estaba un poco jodido Por lo que fuese Por lo que fuese Estaba un poco jodido A ver Yo mi intención era matar A ese tío Mientras tiraba el inhibidor Pero claro No me esperaba Que fuesen a vaquear Pues Sabes Los Power Rangers Bueno Al final Han vaqueado los Power Rangers Es lo que hay Que se le va a hacer La vida es así La vida continúa Chicos No tiene mucho más No vamos a hacer en este caso Rencor de Serilda No lo voy a upgradear A la Mecanospada Punky Porque la Mecanospada Punky Pues ya nos da 40% De reducción De sanaciones Entonces pues Para qué No tiene realmente demasiado sentido Prefiero ahorrarlo Y pillar ya directamente Al Rencor de Serilda Que nos va a dar pues prácticamente La capacidad de hacer Casi daño verdadero Ralentizaremos O sea Bueno Se dice así Ralentizaremos Si creo que si no O sea vamos a ralentizar Y tal O sea que Está bastante fino La verdad Me preocupa un poco La situación con el tema Del Afelios Si es cierto que al Afelios Si le enchufamos un AW Está totalmente muerto Pero claro Enchúfale el AW Sabes O sea Es que son cositas Son cositas Aunque si es cierto Que movilidad como tal No tiene No lleva el Viento Huracanado Y eso me puede llegar A tranquilizar Viento Huracanado Por cierto Que lo van a nerfear En el siguiente parche O sea que eso Mola La verdad Eso está bastante perrón Eh nada A pusear como unos putos locos Gente Eh ya os he dicho antes Que nuestra intención Es tirar el inhibidor Si podemos tirar el de top También perfecto Así que Nada A pusear amigos míos Como unos verdaderos locos Vale Vamos a pusear como unos Verdaderos loquitos Así que Muy bien Eh bueno Bastantes hostias Por parte de los enemigos Podría utilizar el teleport Pero considero que sería Pues francamente un error Eh mi equipo No sé por qué Le ha dado por trolear Cuando estoy puseando No sé muy bien Que acaba de pasar Eh se acaba de hacer Una cuadra El Aphelios Y tiene toda la pinta De que vamos a perder Incluso la partida O sea Fijaos lo que os digo O sea tiene toda la pinta De que vamos a perder La partida A no ser que yo Me ponga aquí a pusear Como un putísimo loco Aunque Obviamente alguien Tenía que Que vaquear ¿No? O sea obviamente Alguien iba a vaquear Así que pues era lo que había Eh Quiero utilizar el teleport Yo supongo Que no van a seguir puseando Vale O sea son 10 segundos Lo que tenemos que aguantar O sea no es No es demasiado Vale Dentro de lo que cabe O sea que Tampoco está nada mal Pero bueno Eh Quiero Mantener un poquito Lo que es la calma Voy a tirar por aquí la R A ver que podemos hacer Tiene pinta de que vamos a morir O no O si O no Pues no Bueno Eh A ver O sea yo he de decir Que pensé que iba a morir O sea yo me he tirado un poco Pues para hacer tiempo Y Pues vamos viendo ¿Sabes? O sea Yo me he tirado para Hacer tiempo Realmente Ha salido bastante mejor De lo que me esperaba Me alegro La verdad Pero bueno Eh Yo pillaba el inhibidor O sea bueno El El Nasor Yo Pero claro No sé Cómo de predispuesto Está mi equipo A hacerse un Nasor ¿Sabes? No tiene pinta De que Estén demasiado predispuestos Así que Bueno Cositas ¿No? Realmente Eh Chicos Eh ¿Cómo vemos hacer esto? Yo porque yo lo veo Una victoria O sea Apabullante Totalmente O sea yo lo veo Como una victoria Totalmente God Vamos a meter aquí El máximo daño posible A ver que podemos hacer Tío Últimamente mis partidas No sé si a vosotros También os pasa Pero últimamente Mis partidas Están siendo una locura O sea partidas Súper jodidas De ganar O Que pierdo Totalmente O sea Es como Bueno pues Eh ¿Sabes qué? Te toca perder Ah Ah sí De buenas a primeras Sí te toca perder Vale Bueno Ok Vale pues Si usted me lo dice Pues es lo que hay ¿No? Supongo Es lo que toca Bueno Esperemos que esta No sea No sea como la norma ¿No? Esperemos que podamos Llegar a ganarla Me molaría la verdad Aunque si es cierto Que el afelios El afelios Papi El afelios El afelios Ese puede ser Un hacedor De porongas Vale Ese tío Puede ser Verdaderamente Jodido No tengo el flash Así que Hemos de mantener Un poquito la calma Vale Ok Me corta el back No pasa nada Mientras no me vea No me va a poder cortar Más el back O sea que está bien Pillamos la mecano Espada punky Perfecto Ok Pues bueno Pues realmente Tal y como vamos Ahora mismo Bastante bien Ya os digo Que lo único necesario Es tirarle la W A la afelios Y tras eso Debería de morir Tranquilamente ¿Sabes? Pero bueno Veremos ¿No? A ver que lo que No pasa nada Yo me piro un poco No estoy buscando aquí La muerte Ni nada por el estilo Simplemente quiero ser feliz Teleport Uh Llega a tener el TPC Lo tiran top Habría sido bastante bueno Creo que por aquí Podemos hacer cositas ¿Vale? Realmente importantes A ver Yo No me interesa morir Yo por lo que sea Llámenme loco Pero bueno Podemos matar a este señor Gracias y buenas tardes Perfecto Muy bien Ok Bueno pues matamos a este señor Como he dicho antes Perfecto Buenas tardes Ahí estaría Muy bien Bueno pues nos hacemos Una cuadra kill Vale Muy bien Eh Bueno Cositas ¿No? Realmente Es lo que se suelen decir Cositas No voy a poder matar Al tío este Ya te lo digo O sea matar al chinzao O sea a ver Que le puedo matar Pero me refiero Para la venta kill No voy a poder hacer la venta Pero Si que creo que podemos terminar De ganar la partida Porque Como venga el chinzao Tenemos la ulti Nos suda un huevo Eh Y esto pues nos lo podemos hacer Medianamente fácil Eh Que si amigo Si yo le entiendo Si yo le entiendo Si no pasa nada Si yo le entiendo Si no pasa nada Si yo le entiendo Eh Quiero pusear toda esta puta mierda Tengo Tengo el nasor O sea en principio Poder Se puede Vale En principio Poder Se puede Tenemos aquí Bastante 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 Está bien Vale Eh Podemos darle aquí al nexo Si ganamos O sea ganar Se puede ganar la partida Increíble macho Que barbaridad Pero bueno Amigos amigas Espero que os haya gustado el contenido Si es así Recordad suscribiros Activa la campanita Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un besito en el foto Y enlace en la descripción Para venir a Twitch Que estamos por ahí Dando mandanga No te lo pierdas Un besito Chao chao Chau